Mi papá ponía Shwek Yo de pequeño Yo de adulto No lo sé wey, la brujería es algo raro Prefiero confiar en la ciencia La ciencia Científicos logran que una planta controle un machete vía brazo robótico ¡Ay no! ¡Auti! ¡Oh my God! ¡Escano! ¡Oh my God! ¡No! ¡No! No, mano ¡No! En otras raro onboardas y ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? Hola, me presento, soy Mini Random Vengo a apoderarme del mundo Billy, seré tu compañero en las noticias Este es mi número para contratos y maltratos Bueno, entonces empecemos Una mujer confesó su molestia e indignación Al saber que su hijo dedicó su título profesional Al cantante puertorriqueño, Bad Bunny Es otra señal de que su hijo es un pendejo Y en otras mini noticias random para noticiar a gente bien random Ahora la soltería será considerada una discapacidad La OMS categorizará así a aquellos que no tengan pareja F por los suscriptores Oye, eso es un insulto para mí Mi papá aprendió a saludar como latino Me corto el pelo, mi perro No es una de las cosas que no se ven No es una discapacidad No es una discapacidad No es una discapacidad No es una discapacidad Mientras tanto, en los anuncios de mi barrio Hay Ah, no Hielo Hachico Aire ¿Qué? ¿Qué dice, Bob? ¿Hay qué? No entiendo nada Por primera vez, yo tampoco Ya no se puede confiar En nadie, banda Agárrense, cabrones Que ahora sí, llego puntual Oh, oh 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 ¿Quieres verme subir esa montaña? Muy rápido ¿Quieres verme hacerlo otra vez? El doblaje es más varonil No puedes atraparme A ver, ven y pégame si puedes Eh, vamos, cógeme si puedes Venga, ven, ven conmí Vamos, cógeme Yo en el momento Más serio de una grabación La risa no faltaron Pero los puntos en matemáticas Así van, no No, no, no No, hermano No Mientras tanto en el WhatsApp Te amo Te amo Te amo Xiaomi Te amo Te amo Xiaomi Esto demuestra mi teoría No importa cuántas veces le digas Te amo a una mujer Ella siempre buscará la mejor relación Calidad Calidad precio del mercado Pues sí tiene sentido No Sí, mirando Indica la farma Farma Ay, sí Sabiendo que no hay que despedirme la más A la risa Se ríen de mí Por creer En los aliens Cuando ustedes Creen en las mujeres No No, no Cuando el universo te recuerda Que estás a dieta No, no mames Lo único que extraño de él Es su voz Cuando canta Me derrito Como un helado No, no, no A ver Que subió La que me gusta Ella Terminamos Ya no te amo Ya no siento lo mismo De antes Por ti Ok Lo siento bro Mi batería no aguanta más Y me estoy quedando lento Es hora que cambies de teléfono No van a No van a No hermano No ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Mientras tanto En el chat Hola Emoji feliz Soy el chico De la fiesta De ayer Quería pedirte Una disculpa Si te llegué a incomodar No recuerdo nada Mis amigos Me dijeron Que te propuse matrimonio ¡Qué novio! ¡Oh, tiri! ¡Oh, tiri! ¡Oh, tiri! ¡Oh, tiri! Oye, ¿para qué? Estás demente Español se cae Latino Se ríe Español Pero tío Dejad de reíos Y cogedme Latino Como mi madre Pretende que camine Por donde ha fregato Los vio Los vio Los vio Los vio Los vio Los vio En su graduación Hermán Atrás Que llegaron Los coquetos Muchas gracias Por unirse A la membresía Del canal De YouTube Anda Y un saludo sabroso A los partners Del canal GameOver140 Tecnívoro Helfo Miguel Gb Carlos Antieco Dab Julio César Pérez Y Jordan Torrejó En persona Son malandros Pero en Discord Son chicas tímidas En busca de amigos Y nuevas experiencias ¡Oh, wow! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! Gracias.